Hola, mi nombre es Alegría Blázquez y en este vídeo vamos a presentar el reto de la semana correspondiente a esta segunda unidad. En esta unidad hemos estudiado lo que es una insignia, una insignia digital y su estandarización, es decir, un Open Batch. Hemos visto dos tipos de visiones a la hora de aplicar insignias. Por un lado, una visión enfocada a motivar, fidelizar o cambiar comportamientos y costumbres del usuario. Y por otro lado, una visión que es la que nos interesa en este MOOC hacia la acreditación y las posibilidades que nos ofrecerán en el campo educativo como credenciales alternativas. Finalmente, hemos conocido la estructura de una insignia, en concreto de un Open Batch y dos de los principales proyectos que hay en entorno a este tipo de insignias. El reto de la semana consistirá en que te familiarices con las insignias tanto en el caso de que sea tu primera experiencia en este campo como si ya habías oído hablar de ellas o habías obtenido alguna previamente. Para ello, te pedimos que hagas una pequeña labor de investigación y busques dos ejemplos de aplicación de insignias en la red. Tras esta labor de investigación, nos gustaría que saques ese artista que llevas dentro y dibujes tu primera insignia. En la plataforma del MOOC podrás encontrar todas las indicaciones y recursos necesarios para afrontar este reto. Te invitamos a añadir los frutos de esta investigación y primer diseño de una insignia a tu porfolio y a compartirlo con tus compañeros del MOOC mediante el grupo en Facebook y en la comunidad en Procomún que tienes a tu disposición, así como a través del hashtag del MOOC, almohadilla insignias MOOC en Twitter. De esta manera recibirás opiniones y podrás aprender del resto de los compañeros a la vez que ellos aprenderán de ti. ¡Ánimo con el reto!